Mientras conversábamos ayer con esta mujer, se acercó el señor que era también parte de quienes en la zona están trabajando, ¿no? Y hacía un llamado a la municipalidad y nos contaba un poco qué era lo que estaba ocurriendo. Pero nos preocupaban estas imágenes y le preguntábamos si conocían a este muchacho que terminó golpeado, ¿no? Contra el pavimento también por los fiscalizadores de la municipalidad. Bueno, él está esta mañana con nosotros. Es Darwin Enrique Segovia González, a quien le damos la bienvenida, le agradecemos por estar aquí. Queremos contar la historia, ¿no? ¿A qué te dedicas, en qué punto exacto y qué fue lo que pasó aquel día? Bueno, yo me dedico a la venta ambulatoria de ropa deportiva. El día lunes a eso de las 5 de la tarde llega el camión de la municipalidad de Lima. Yo lo veo a la distancia, yo recojo mi mercadería y de allí corro hacia mi lugar de guardar mi mercadería, mi almacén. Estando ahí, llegando al almacén, me quitan mi mercadería, se ve. Sin embargo, no les bastó con eso. Me agarran por detrás, me piden mi documento de identidad. Hasta donde yo tenía entendido, ellos no pueden pedir el documento de identidad porque ellos no son policías. Y después me llevan hasta casi llegando a la avenida Grau. Y antes de que me metieran, porque me meten un golpe acá en el pecho, no sé con qué, pero me meten un golpe en el pecho. Y antes de que me metieran el golpe en el pecho, me dice, ya perdiste, ya perdiste, no te vamos a entregar nada. Y es donde me hace así y ahí yo caigo inconsciente. Ya la gente después me dice que los meriodadores, las personas que estaban allí, pues, me ayudaron. Dazwin, ¿tú en algún momento te resististe, forcejeaste con ellos para que no se lleven tu mercadería? No, no, no. Yo solamente decía que no, que no, no, por favor, no, no, por favor. Hasta le pedí ayuda a las personas que estaban allí, o sea, a los vecinos, pero ellos no se pueden meter, pues. Claro. Pero yo no fui, en ningún momento fui violento con ellos, nada. ¿Y has logrado identificar a los fiscalizadores? Me recuerdo, por ejemplo, me recuerdo de él porque él fue el que me estaba llevando, pero de ahí ya no los, de hecho no los conozco. Sí, simplemente porque él fue el que me estaba llevando, pero yo a ellos no los conozco. Ahora, las imágenes son fuertes y el audio también, porque se logra escuchar el golpe de tu cabeza contra el suelo y aquí pensamos lo peor. Cuando tú recuperas la conciencia, imaginemos que ya estabas en el hospital. Ya cuando recupero la conciencia, yo recién me están levantando, me sientan, me dan a oler alcohol, para poder, porque me despierto mareado y con un dolor de cabeza, espantoso. Y de allí me llevan al hospital, un serenazgo, me llevan al hospital de buena caridad, me dicen, no, chamito, vamos a llevarte al hospital para que te puedan revisar. Y te atendieron en el hospital. Sí, sí, sí. ¿Qué te dijeron los médicos? Sí, tenía una herida abierta, me suturaron tres puntos y me dijeron que cualquier cosita, que si sentía náuseas, vómitos, que fuera... Sí, porque un golpe en la cabeza es delicado y las consecuencias se pueden sentir todavía de aquí a unos días. De hecho, yo sentí las náuseas, sentí mareos, pero no pude ir porque me quitaron todo y... Ahora, Darwin, ¿hace cuánto trabajas tú en este lugar y es la primera vez que te ocurre? No, es la segunda vez, pero la primera vez que me ocurre, como tal, violentamente. Violentamente. Pero la primera vez también me quitaron, pero ya, bueno, me quitaron, ya, pero la segunda vez, esta vez, sí fue totalmente violento. ¿Tú has acudido a la comisaría de repente a colocar algún tipo de denuncia contra quienes resulten responsables de eso? Sí, el mismo día, convalesciente y todo, fui a la avenida 28 de Julio, a la comisaría que está allí, puse mi denuncia, también fui a Medicina Legal, que está cerca, y también me hicieron la evaluación. Después de allí, ayer, hasta ayer, ves que pude ir a la municipalidad de Lima para hacer la respectiva denuncia. ¿Y cómo te recibieron en la municipalidad? Bueno, al principio una señora estaba como que renuente, yo fui con mi amigo y viene y él estaba hablando y... Ah, no, pero seguro él puso resistencia, entonces cuando a ella le muestran el video, ella como que baja un poco su carácter. Ah, no, ya, toma, rellena esto. Y ya, como a las 3 de la tarde, fue que me llamaron, me llamó un asistente, un señor, no recuerdo el nombre ahorita, que tenía que reunirme con una allegada al alcalde, no recuerdo el nombre tampoco, y tiene que ser a las 11 de la mañana. Ya voy. ¿Y qué más te dijo la representante de la municipalidad? ¿No? Porque tú no solo vas a denunciar la agresión, la agresión tiene nombre y apellido, tú sabes qué personas te han agredido. ¿Te facilitaron eso los nombres de los efectivos? No, no, todavía no. De ella lo que me dijo, no, porque quiero conversar contigo, o sea, el asistente me dijo que querían conversar conmigo, solamente me preguntó algunas cositas de cómo había pasado, porque en el informe, que lo que te ponen a rellenar allí es algo corto, y yo lo que hice fue resumir eso. Ahora, ¿tú eres consciente, igual que la venta ambulatoria está prohibida por la municipalidad? ¿Has visto la posibilidad de integrarte a alguna asociación de comerciantes que en el futuro puedan de repente formalizarse? Sí, sí, he visto la posibilidad, pero más adelante tengo que recuperarme del todo, bien, bien, para poder hacer eso, porque como ya podrían entender, pues yo, todo me quitaron. ¿Cuánto perdiste de mercadería en dinero, valorizada en cuánto? Me dieron un valor aproximado como de 3.200 soles aproximadamente. ¿Y es dinero que imaginamos, tú no tienes, es dinero que por ahí te prestan, te consiguen? Todo lo invertí, todo lo invertí, de hecho, el viernes, antes que pasara eso, yo compré mercadería y todo lo invertí, todo, todo, todo. Y ahorita como vivo alquilado... ¿Y qué es lo que le pides a la municipalidad, más allá de que sean diligentes con tu denuncia, que te devuelvan tu mercadería? Bueno, que se hagan responsables por los actos que hicieron los funcionarios, tanto que la mercadería y tanto por los daños ocasionados, porque no solamente fue la mercadería, y si yo me hubiese, yo hubiese fallecido allí, yo hubiese fallecido en el lugar. ¿Tú estás solo aquí en Lima? ¿Tienes familia? Estoy solo. ¿Estás solo? Pero ¿tienes familia que haya quedado en tu país? Mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano. ¿Y tú les envías dinero a ellos? Yo les envío dinero, los ayudo monetariamente, también, aparte yo pago las medicinas, también pago mis medicinas. Bien, Darwin, gracias por haberse esta mañana con nosotros, te deseamos suerte, y también nosotros a la espera de que la municipalidad pueda atender nuestros llamados, porque desde que nosotros registramos estas imágenes, hemos intentado comunicarnos con ellos. Y reiteramos, ¿no?, que se reconoce la labor de fiscalización de la municipalidad, la obligación que tiene de combatir la informalidad, pero hay maneras, hay protocolos, que se deben aplicar sin llegar a dañar a las personas. ¡Gracias!